Carolina, ¿en qué consiste este homenaje, este reconocimiento que se está leyendo al doctor Leopoldo? Básicamente es mantener su legado vivo, el amor que él sentía por la danza, por la pasión que él tenía por el carnaval de Barranquilla y por la tradición. ¿Cuántos integrantes de la comparsa mamá? Hoy se reunieron 22 parejas para homenajear a Leopoldo. ¿Cómo es un carnaval señor Leopoldo? Es difícil, se le arruga a uno el corazón de escuchar la tambora y no verlo al frente de su grupo. ¿Quién de la familia queda con el legado ahora? ¿Quién de la familia queda con el legado? Queda su hijo como encargado y como te decía ahorita la junta directiva y nos hemos repartido para apoyarnos entre todos y mantener el grupo a flote.